Oxígeno mental Tomando solo un minuto, yo paro, relajo mi cuerpo completamente, yo respiro lentamente, en este momento, con un pensamiento, yo refresco mi mente cansada, con el pensamiento, yo soy paz, yo estoy tranquilo, sereno, mi mente recibe un nuevo respiro, mi mente relajada, es refrescada, y yo permanezco en este profundo respiro, pacífico, tranquilo, sereno. ¡Gracias!